¿Cuál es el significado para usted personalmente el fallecimiento de Fidel Castro? Es una causa natural, no más por la edad, pero además yo creo que es un orgullo para nosotros los cubanos haber vivido su época, haber coincidido con él en la vida. Creo que ha sido una gran enseñanza para todos nosotros.